Yo vi que ahí la quebradita estaba nítida Es la quebrada, sí El primero donde estuvimos que nos cambiamos Esa es la primera Una tempestad por la ciudad Las tías que anuncian Un, dos, tres y... ¡Gracias! Ya no sé dónde estoy Muchas veces me pierdo del tiempo Ya no sé dónde estoy Muchas veces me olvido del tiempo Violento ahora Hoy el cielo está mejor Las nubes ya se van limpiando Con su acción eléctrico Hoy se está quedando Para ver Las fiestas de invierno Para ver Tus sueños se han descubierto Ya no sé dónde estoy Si a veces me pierdo del tiempo Ya no sé dónde estoy Si a veces me olvido del tiempo Para ver Las fiestas de invierno Para ver Tus sueños se han descubierto Tal vez las fiestas de invierno No vuelvan No están No están No están No están Tal vez las fiestas de invierno No vuelvan Besar, besar, tal vez las noches de frío se querían Besar, besar, pues ya no sé dónde salir